Puedes convertirte en miembro oficial del canal dando clic sobre el botón unirse. Al hacerlo podrás ver los videos con anticipación, tu nombre aparecerá en cada video que suba a manera de agradecimiento y podrás descargar los archivos de Moho que utilicen los tutoriales. Además estarás ayudando en el financiamiento y crecimiento de este canal. Bienvenidos amigos míos, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a este nuevo tutorial de Moho. En este tutorial les mostraré cómo solucionar este error de carga en el programa. Este tutorial surge debido a la solicitud de un suscriptor el cual presentó este error y no le permitía que Moho se abriera en su computadora. Incluso intentó reinstalar la aplicación tal y como lo solicita el programa pero aún así le siguió fallando. Les mostraré de la manera más sencilla en que ustedes pueden solucionar este error por si en algún momento se les llega a presentar. Muy bien, lo primero que haremos será irnos a nuestro panel de control y en panel de control vamos a buscar las opciones de carpeta. Damos un clic y nos vamos a ir a la pestaña de ver. En la pestaña de ver vamos a activar o vamos a seleccionar la opción que dice mostrar archivos, carpetas y unidades ocultas. Damos clic en aplicar o simplemente en aceptar y ya tendríamos completado el primer paso. Ahora nos iremos a nuestro disco local C, damos doble clic, ingresamos al disco y podremos encontrar una carpeta que antes estaba oculta. Se trata de datos del programa. Ingresamos a esa carpeta y dentro de la carpeta datos del programa vamos a buscar una que se llama Smith Micro, que es la carpeta de instalación de Moho. Aquí la tenemos, vamos a ingresar a ella y todo lo que está en esta carpeta lo vamos a eliminar. Todo, todo lo que tengamos dentro de esta carpeta lo eliminamos. Nuevamente regresamos a nuestro panel de control y ahora nos dirigiremos a desinstalar un programa. Damos un clic y aquí vamos a desinstalar nuestro Moho. Damos clic derecho y desinstalar. Una vez que vuelvas a instalar Moho, el problema de carga tendría que estar completamente solucionado. Si seguiste correctamente los pasos anteriores, pues podrás volver a usar Moho en tu computadora. Y pues nada, espero que este tutorial te haya sido de mucha utilidad. Si lo fue así, pues no olvides dejarme tu poderosísimo, suculento y sensual online. Un comentario aquí abajo si te queda algún tipo de duda. No olvides suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho. Un enorme saludo a los miembros oficiales de este canal. Gracias por colaborar en el crecimiento y el financiamiento de este canal. Y pues nada, nos estaremos viendo en el próximo video, en el próximo tutorial o en la próxima animación. ¡Hasta otra!